Líneas con tantos temas el día de hoy, te agradezco, te agradezco que estés al pendiente para hablar sin censura. ¿Cómo te va, Berna? Bien, gente, claro que yo me doy cuenta y te observo y te sigo y te veo y analizo tus cosas y dije, vamos a contestarle a Chet. No es cierto que esté. Oye, cuatro cosas, ojalá y tengamos tiempo de tratarlos. Si tú me das permiso, vamos a tratar Gómez Urrutia, Anaya, Ochoa Reza. Y algo importantísimo, genocidio en Chihuahua. No sé si ya viste el video, porque no he visto comentarlo. Niños raramuri se mueren de hambre y frío. De tristeza, 50 hombres y mujeres se suicidan lanzándose a un barranco. No, no lo he visto, no lo he visto y lo voy a buscar. De campesinos indígenas. Está en mi muro, está en YouTube, en mis páginas están todas. Este tema, si me permites, al último lo tratamos, porque al final de cuentas esto es de política y... Échele, mi querido Bernabé, porque voy atrasadísimo. Échele, échele, échele. Yo lo sé, yo lo sé. Hablemos de Gómez Urrutia. En tus comentarios, en tus comentarios, el día de ayer hubo alguien que comentó. Ese personaje conoce perfectamente el asunto de las mineras que AMLO quiere recuperar. Ese señor Napoleón es pieza clave para esa recuperación. Te comentaba que es jugada maestra lo de Gómez Urrutia. Y claro que es jugada maestra. Si él, en verdad, quiere hacer algo por las mineras, Manuel López Obrador, tiene que poner forzosamente a una persona que conozca de mineras. Y quién mejor que una persona que conoce de mineras, como Germán Larrea, que conoce al Grupo México, qué mejor que una persona que desde niño, desde niño ha estado involucrado en esa cuestión de las mineras desde su papá. Ahora, te sigo hablando de Napoleón porque va a ser rapidísimo. Decías que cuántos votos representas. Según José Ángel Hernández, que es tesorero del sindicato, porque Napoleón Gómez Urrutia sigue siendo del sindicato, dice, representan para Andrés Manuel López Obrador 200 mil posibles votos. Su abogado, Marco Antonio del Toro, dice, las órdenes de aprehensión que se liberaron en su contra, se cancelaron porque se demostró su inocencia y termina diciendo. Ese procedimiento terminó con una resolución del gobierno canadiense que dice que si bien en Canadá no se otorga la residencia permanente a personas que tienen orden de aprehensión en otros países, en el caso de Napoleón se le concede la residencia por no ser creíbles las acusaciones del Estado de México. Luego entonces, reitero mi posición. Napoleón Gómez Urrutia es una jugada maestra de Andrés Manuel López Obrador. Pero estábamos con Anaya. Mira, Anaya el 4 de febrero, el 4 de febrero Anaya, lo acusaron de 7 millones 200 mil, 800 mil, no recuerdo, pero más de 7 millones de pesos en sus triangulaciones. Ahora son 54 millones de pesos. Yo soy de Querétaro, 80. Y 5, 10 días antes de las elecciones, si él va punteando, saco toda la información que yo tengo, porque si no se olvida, ya se nos olvidaron los jabones. Bernabé, a ver, si tienes información, sácala desde hoy, ¿no? Se pierde. ¿Quién está hablando de los socavones? ¿Quién está hablando, Chente? Nosotros hemos hablado... ¿Quién? No, no, ahorita. Porque ya se perdió, ya se perdió. Ya no es noticia el socavón. Ya no es noticia el avión presidencial. Ya no es noticia todos los damnificados del sismo, a pesar de que sigue tiemble y tiemble y tiemble. Ya no es noticia. Entonces, dices tú, no te doy clase de periodista. Chente, te respeto, te admiro, te amo, pero yo también soy periodista. Yo también sé el impacto que pueden tener las noticias. Sé cuándo y cómo usarlas. Yo también lo sé. Y esto va a pasar y va a suceder y lo vamos a sacar. Y no son los momentos en este momento, porque Anaya se está peleando con mi ave. Vamos a ver quién gana los dos. Y entonces lo sacamos. Sigo diciendo. O sea que Anaya es una perfecta porquería, pero porquería en serio. Y votemos por López Obrador. Sigo con el tercer punto. Ochoa Reza ya declaró, ya declaró José Antonio Meade que se va a quedar. Que él está haciendo perfecto su trabajo. Por eso yo decía. No habla de corrupción, José Antonio Meade. No habla de corrupción. No tiene vergüenza. No tiene la más... No, pero en serio. Lástima que estamos en tiempo de radio. Pero no tiene la más mínima vergüenza. Es un cínico. Dices tú, es que no puede ser que estén hablando así. Y es que ya rebasan el cinismo que ya raya en la locura, como dice Andrés Manuel López Obrador, que así va a defender la corrupción. No, los primistas ya están rebasando todos los límites del cinismo. Ya rayamos en la locura de que están diciendo todo esto. Nomás te digo una cosa. Fíjate cómo está el PRI. Tiene nueve gobernaturas. Hay una encuesta que se llama Maxi Coller. Esa encuestadora se dedica a los puros gobernadores. Entonces, solamente tienen el segundo lugar en Yucatán y Guanajuato. En los otros siete estados que se van a definir las gobernaturas, están en tercer lugar, gente. En tercer lugar. Entonces, ¿cómo van a ganar? Dice que van a ganar a las nueve. Vaya, la gente ya está harta, está fastidiada y está hasta la fregada. Ya no puede más. Y la última que te voy a comentar, y podemos comentar lo que tú quieras, nomás porque me restringes mi tiempo. Gente, te felicito. Tú sí eres periodista. Tú sí sabes de mercadotecnia. Tú sí sabes de esto. Atacar a López Obrador. Vende. Y vende mucho. Si no, pregúntale a Gilberto Lozano. Hay muchos activistas aquí que no quiero dar sus nombres. Pero les vende mucho atacarlo. Darle dudo. Sí, a la cabeza. Cuás, cuás, cuás. ¿Y cuánto puede vender atacar a Miade? O atacar a Anaya. Que todos los atacan. Que son una bola de porquería. Y el peje es querido. El peje es amado. El peje es amoroso. Entonces, sí, ven. Te entiendo. Y te comprendo. Por eso tienes las líneas llenas. Por eso, por eso tienes tanta audiencia. Si no lo atacaras al peje, no tuvieras esa audiencia. Qué bueno que atacas al peje. Yo ataco al peje. Igual o peor que a los demás. Yo ataco a Andrés Manuel. Al igual que a los demás. ¿Ataco? Sí, sí, es ataque. Así como atacas a Ochoa Reza. Así como atacas a Miade. Así atacas a López Obrador. No, 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 Bernabé. Bernabé. ¿No estás de acuerdo contigo? No, no estoy de acuerdo contigo. Yo no ataco a Andrés Manuel. Lo critico. Tú expones los hechos. Yo lo critico. Critico algunas de sus declaraciones. Pero qué extraño. Que cuando critico a Andrés Manuel se convierten en ataques. Y cuando son críticas y ataques a los otros personajes. Me aplauden. O sea, no entiendo. Te reitero, ya te lo dije. No, es que no es Andrés Manuel. No es ni siquiera Andrés Manuel. El puntero. El puntero. El que lleva a la delantera siempre tiene una responsabilidad. Cualquier cosa que haga el que lleva a la delantera. Hace olas. Y esas olas se tienen que hablar. Es como si el tema de la amnistía lo hubiera propuesto Miade. ¿Quién le va a prestar atención al pobre de Miade con la amnistía? Si ya sabemos que la amnistía está manejada por debajo del agua con la mafia del poder. ¿Me explico? No, no, no. Perfectamente. Perdón por decirlo así, Bernabé. Pero no estoy de acuerdo cuando dices que yo ataco a Andrés Manuel. No lo ataco. Ataco a los que se merecen. Y no creo que Andrés Manuel todavía merezca un ataque. Al contrario. He dicho que hay una guerra sucia. Yo fui uno de los primeros que habló de la novela Todos contra López Obrador. Ahí está el video en Radio AMLO. Cuando andaba pelón este servidor hace ya más de un año. Y les dije, se va a llamar Todos contra López Obrador. O sea, y nadie me criticó eso. No sé, no sé, mi querido Bernabé. No, Chente. No, Chente. No, en verdad, en verdad, admiro. Bueno, ok. Le llamamos críticas, pero igual criticas a Miade, igual criticas a Ochoa Reza. Pero eso no vende. Criticar a Ochoa Reza y a Miade no vende porque esos canijos, todo el mundo los ataca. Si no, pregúntale a Gilberto Lozano. ¿Por qué siempre va contra López Obrador? Como dice Vicente Serrano. ¿Por qué es el puntero? Pero pregúntale a Gilberto Lozano como siempre ataca a López Obrador y dice, y Miade y Ochoa Reza también. Y Margarita Zavala también. Pero dale, 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 dale contra el peje. Y luego, y Miade y Ochoa Reza y Anaya Canaya, que si le llaman Canaya, también. O sea, obsérvalo y vas a ver. O sea, tú conoces a Gilberto Lozano, has debatido con él, ya has estado bien. Yo te felicito por eso, porque si no tuvieras la audiencia que tienes, no tendrías, vaya, no tendrías a quién comunicarle lo que estás comunicando. Y entonces sí, se nos irían lisos José Antonio Meade y Ricardo Canaya. Así es. Te quiero, gente, me encantaría que habláramos. Si tienes dos minutos más, te pongo el audio de los indios, de los muchachitos estos, Rafa Murillo. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no lo hacemos mañana, mi querido Bernabé? ¿Te parece? Y así me mandas el audio y lo ponemos con más fidelidad, con más claridad. Tengo el video, búscalo, búscalo mis datos para que tú lo pases, gente. Yo te lo agradecería, porque se están muriendo de hambre. Escucha bien, que nos siguen chihuahuas niños, Rafa Murillo se mueren de hambre y frío. De tristeza, 50 hombres y mujeres se suicidan lanzándose a un barranco. Es el testimonio de Ramón Gardea, que es del Frente Organizado de Campesinos Indígenas. Está casi llorando y está enfrente. Bueno... Sí, te escuchamos, Bernabé. Y está enfrente, dice, aquí están las autoridades que no me hacen caso. Su testimonio dura dos minutos. Muy bien. Dos minutos, pero en dos minutos saca narcotráfico, saca todo lo que se está manejando en la sierra. Así que te lo recomiendo para que sí lo platiquemos mañana, gente, y ojalá tú le puedas dar la conclusión. Sabemos que no es político, pero vamos a decirle a Peña Nieto, hazle caso a estos. Sabemos que no es político, pero hay que decirle a Corral, vamos a hacerle caso a estos. Saludos, gente, te quiero un chingo. Gracias, cuídate. Agustín Micuna García dice, compa, confundes a la gente y se ve a leguas de qué color...